¿Cómo haces para meterte en un papel de una persona? Porque claro, tú me estás hablando de ellos dos y es todo un proceso de meses. ¿Tú cómo lo haces? Es que siempre es distinto, tío. Nunca es igual. Nunca es igual. Siempre el punto de inicio, la ruta, el viaje es distinto. No, no, no. Quiero decir, en ese sentido no soy nada dogmático, no tengo una estructura o un proceso ya que aplique siempre. Cada uno va por un otro. Depende de las necesidades del personaje. Por ejemplo, Nacho Vidal, ¿cómo hiciste para interpretarlo? Con Nacho, una de las dudas que teníamos al principio era si íbamos a ser muy rigurosos, si iba a ser una especie de pseudo-documental, pero algo biográfico en el cual quisiésemos verdaderamente hacer algo muy pegado a lo que es él. Y luego nos dimos cuenta de que no iba por la imitación para nada. Lo que queríamos era, digamos, incluso me llegaron a probar una prótesis de una nariz como la de Nacho. Aquello no funcionaba. Entonces, no es un trabajo como el que pueda haber hecho, por utilizar referentes así más próximos en el tiempo, Gary Oldman cuando hace Churchill o Meryl Streep cuando hace Margaret Thatcher, ¿sabes? Lo que queríamos era, de algún modo, yo tenía que hacer no Nacho, sino mi Nacho. Yo lo que vi es muchísimo metraje de él, lo cual no es difícil. No hay mucho material de Nacho en aquella época, pero yo le interpreto desde los 18 hasta los 26 años. Él se hace famoso posteriormente, se hace famoso cuando presenta su biografía en Crónicas Marcianas. Tú antes sabías en Crónicas Marcianas y de la noche a la mañana te conocía a todo el mundo. Nacho se ha conocido, pero dentro del ámbito del porno, que era un círculo, pues bueno, un tanto reducido. No era conocido para el gran público, para el mainstream, ¿sabes? Y a raíz de ahí es cuando él se convierte, se empieza a convertir una celebridad también en este país. Entonces, de esa fase inicial, de esa época primera juventud o entrada al mundo adulto de Nacho, hay muy poco. Entonces, yo lo que me interesaba es ver mucho material de él para intentar reflejar su energía. O sea, lo que sí me intentaba era ponerme en sus zapatos e intentar desprender una energía, unas vibraciones similares a las suyas. Pero no desde una imitación, ¿sabes? Sino a reinterpretar como yo veía a Nacho, de algún modo, ¿sabes? Cuidado, ¿eh? Prepararse un personaje no es nada fácil. Si hubiese sido un trabajo de imitación, el proceso hubiese sido distinto. Sí, porque ¿cuántas, por ejemplo, por un trabajo de imitación, cuánta gente necesitas en tu equipo para que te ayude? Yo, en este caso, a nivel de voz, lo más parecido que puedo haber hecho es en Jauría, una función de teatro que es de teatro verbatín, teatro documental, en las que interpretábamos, bueno, había varios personajes, pero era un texto teatral tejido en base a las declaraciones, los testimonios durante el juicio de la manada. Entonces, yo ahí tenía que hablar con acento andaluz. Y ahí hubo un José, un actor también de teatro, con el cual yo estuve trabajando mucho y me ayudó con eso. Pero todo depende también del tiempo de que dispongas, de los recursos, del presupuesto de la producción. Yo, por ejemplo, viéndolo de Churchill, me hizo mucha gracia que Gary Oldman tenía un coach de inglés, británico, cuando él es inglés, pero llevaba tanto tiempo viviendo, no fue en Churchill, fue en Tinker's Taylor Soldier's Park, no sé cómo lo llaman, no recuerdo cómo se llama aquí, que hace de inglés, pero que llevaba tanto tiempo viviendo en Los Ángeles que ya se notaba el acento, y no era inglés, inglés británico, tenía un deje y tuvo que recurrir a un coach, como si yo para hacer de gallego ahora necesito un coach que me ayude a... Hostia, muy cierto, muy cierto. Cuidado con los acentos que no es nada, nada fácil. Sí, que eso depende también del tiempo y del que dispongas. A veces te dicen, tío, empiezas a rodar en dos semanas, ¿qué carajo vas a hacer? ¿Sabes? Pero si eres un actor ya de un cierto estatus, a lo mejor ya eres el protagonista, ya cierras el proyecto con mucha antelación, a lo mejor un año antes, dos años antes, eso es una locura, eso es muy atípico, podría suceder, no lo sé, yo no estoy en esa categoría. Eso, tío, que depende de muchos factores, ¿sabes? Depende de muchos factores. Lo normal en este país muchas veces nos preguntamos, ¿por qué en Estados Unidos Robert De Niro engorda 30 kilos? Aquí esto no se... Aquí no se puede. No, 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 no. También los presupuestos son distintos. Una película de Hollywood tampoco hay que ser muy inteligente para saber lo que se maneja ahí. Es una burrada. Si pararon el rodaje, pues no sé si fueron cuatro meses o seis meses, Robert De Niro se fue a Italia a comerse todo lo que le ponían delante y cuando volvió, aquí no puedes parar en la película seis meses, tío. Es decir, son formas de producción totalmente distintas, entonces, pues bueno, tienes que trabajar con las herramientas que tienes, ¿sabes? Y sobre todo no meterte en el jaleo, en Harris, que te pueden luego meter palos en la rueda, ¿sabes? Tienes que también ser un poco consciente de cuál es tu margen de maniobra. Mira, eso sí, que tú para lo de Nacho Vidal, ancheaste mucho, tuviste que anchear. Ancheaste. Anché, anché. Yo ancheo así y tú te pusiste más fuerte, ¿eh? Es diferente manera de anchearse. Yo me ancheo porque me mola comer. Pero lo de anchearse, tío, luego se pierde tan rápido que dices, ¿para qué vale esto? Para presumir en la playa, pero poco más. No, pero digo, que si te quedases así para siempre, no dices, vale, lo he conseguido, hasta ahora es mío. Pero luego hay que mantenerlo, o sea, es de una mierda. Sí, 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 sí. Y el proceso es chungo, ¿eh? ¿O no? Tú cuando tuviste que coger ese par de kilitos de más, tuviste que apretar mucho. Fueron unas navidades divertidas en Coruña. Sí, sí. YouTube y también el Twitch. Sígueme en todas mis redes sociales.